Fue divertido y he aprendido mucho. Bueno, nosotros sabemos que Melzi acaba de sacar su primer álbum en solitario, pero esto no significa que Melzi vaya a abandonar el grupo de las Spice Girls, ¿verdad? No, de ninguna manera. Las Spice Girls seguimos trabajando juntas. El año que viene se altera nuestro tercer álbum y ahora estamos trabajando en él. Además, el resto de las chicas también están haciendo trabajos en solitario y estoy convencida de que esto es muchísimo mejor para las fans. ¡Gracias!